Aunque el municipio no presenta transmisión de dengue, la alta focalidad que existe en el territorio obliga a los trabajadores de la campaña antivectorial al continuo control de las viviendas. La problemática con el combustible está dentro de las limitantes para realizar la fumigación, por lo que el llamado va hacia el autofocal en viviendas y centros de trabajo. Lo más importante son las acciones en el hogar, porque es donde más problemas estamos encontrando actualmente en el tema de la focalidad en nuestro municipio. Las acciones más importantes son también en los centros laborales, donde también no se pueden descuidar, el enyervamiento, los patios. Las otras acciones también importantes a realizar es cuando hay fiebre, la sintomatología, acudir de inmediato al médico, porque así se hace un bloqueo oportuno al hogar. Un considerable número de manzanas infectadas, así como más de 100 focos del vector en el Consejo Popular Vila, Napoleón Diego, es hacia donde dirigen las acciones. Y aunque no se trabaja en el resto del área, la población debe cumplir con las medidas que establece el protocolo. Nosotros tenemos hoy, como tal, 22 manzanas que son de alto riesgo. Como todo el mundo sabe, la situación que está atravesando el país por problemas de combustible, por problemas de movimiento de transporte, alentar a la población el autofocal que se debe tener en la vivienda, sobre todo en viviendas, porque están saliendo muchos focos en las viviendas, y el autofocal es de mala calidad. Tenemos hoy, contamos con una plantilla completa de vectores, pero no quiere decir que los trabajadores vectores hagan todo el trabajo que tienen que hacerlo, porque la responsabilidad de la vivienda depende del morador de la vivienda. El trabajo que nosotros tenemos hoy es la verificación de viviendas, destruir la cantidad de focos que tenemos, pero si los moradores de la vivienda no cooperan con los trabajadores vectores, no podemos cortar transmisión. Trabajar de inmediato en la focalidad puede ser el antídoto para evitar la transmisión de la salvovirosis y por ende la disminución de los febriles en la municipalidad. En Cumanayagua, Guillermo Martínez López, Notisur.